Dámelo a mí, yo te lo cuido. Pero si tú me acabas de decir que no tienes a quién dárselo, qué vas a hacer con los dólares de todo que tú se lo quites? Ladrón. Unos días atrás anunciaron una tarjeta para que si tú vas en dólares la compres. Ya no quiero ni esos dólares. A mí tú me lo manda en remesa. Si en remesa si te lo cojo, porque le temen, porque el cubano que tenga dólar tiene libertad. Se puede ir y llegar a cualquier país y comprar lo que sea. Ya te controlaron tu dinero, ya te cerraron. La cara, realmente estoy indignado con esto que acaba de anunciar el régimen, pero vamos a estar hablando de eso y vamos a estar diciendo a nuestro entender las verdaderas intenciones de ese régimen ladrón que estos delincuentes no pudieron esperar ni lo que siempre hacen, que es publicar en la Gaceta Oficial una resolución del Banco Central. Bueno, nada, fueron directo a la televisión y a decirlo. Y yo les voy a decir por qué y que en mi opinión, en realidad, creo que es lo que está pasando. Lo primero que dicen es. Y fíjate, voy a decir lo primero y no lo más importante, porque lo más importante lo voy a dejar para el final. Lo primero que hicieron fue fue decir o anunciar que en la resolución 176 del Banco Central de Cuba suspenden temporalmente. Señores, escuchen cada una de las palabras porque hay donde este mareo, suspenden temporalmente los depósitos en dólares norteamericanos en bancos cubanos a partir del 21 de junio en la cual se informa que se suspende de forma temporal a partir del 21 de junio los depósitos en efectivo o cualquier otra operación de dólares estadounidenses en el sistema bancario cubano. Esto es lo que dijo la mesa redonda hoy. Primero, el desespero. Por lo general, el principio de publicidad se cumple cuando ellos hacen una resolución. No en la mesa redonda, sino en la Gaceta Oficial, que es donde se hace pública una resolución, una ley. Bueno, pues ellos fueron corriendo a la mesa redonda. Ya saldrá. Estuve buscando a ver si estaba la Gaceta. No lo encontré. Fueron primero o lo hicieron a la par. Mándalo para la Gaceta, pero dirlo rápidamente. Ok, por qué es esto? Ellos sustentan esta medida en que dicen que no pueden depositar dólares en otros países. Yo quise empezar por ahí porque por ahí empieza la gente ahora Galo Ignacio. Eso sí da risa. Ahí empieza la gente. Ven, 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 ven. Bueno, ojo. Ellos mismos dicen que estas son las consecuencias de las medidas que se tomaron durante la presidencia de Donald Trump. Ok, también ellos dicen que por estas medidas hay un exceso de circulante en dólares en Cuba y que ellos no saben cómo controlar eso porque la gente cuando va a depositar el dólar en el banco, después ellos no tienen cómo usar ese dólar para comprar lo que se necesita en el país. Prevalezca la remesa que llega en el bolsillo de los viajes, por tanto, no oficial y fundamentalmente en efectivo. Y por tanto, hay un crecimiento de la proporción de remesas que tiene lugar en efectivo. Tienen esas vías alternativas para que lleguen. Ellos no hablan de eso, la leche de los niños, la medicina de los enfermos, las medicinas que son caras para procedimientos de enfermedades catastróficas como el cáncer. Bueno, eso es la manipulación. Ok, entonces dicen que el dólar ya para el régimen no tiene valor de uso porque ellos no pueden usarlo a partir del depósito en su banco, porque no tienen a quién transferírselo, porque los bancos en el exterior le están diciendo no, 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 no me van de dólar, que yo no quiero problemas por los Estados Unidos. Eso es lo que ellos dicen. Ok, y empiezan a decir cuáles fueron esas medidas. Fincimes restringida por las medidas del presidente Trump. Se acuerda que era la tarjeta restringida por las medidas del presidente Trump. La restricción de la Western Union que no podía mandar porque no podía hacer negocio con una compañía como Fincimes, que pertenecía a Gaessa y Gaessa es una compañía privada militar del complejo militar que está sancionado por el Departamento del Tesoro. Así que otra medida del presidente Trump. BFI, el Banco Financiero Internacional. Recuerda que nosotros denunciamos, se van a ir por el BFI y soltaron ahora porque el BFI también es de Simee y Simee de Gaessa, pero BFI, como ustedes saben, también la restringieron, pues también con la medida del presidente Trump. Tampoco por ahí se puede. Y por último, dijeron que ya en enero también se incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entonces dicen que con todas esas medidas, ellos los dólares que tienen en sus bancos, el régimen está imposibilitado de usar esos dólares para comprar lo que necesitan, porque no pueden transferirlo. Ningún banco lo recibe porque se están cuidando de las medidas de los Estados Unidos presionando a un régimen asesino brutal, represivo por las leyes que lo amparan por el embargo. O sea que ya desde mañana todos los bancos en Cuba van a estar abiertos. Acabeca los bancos todo para que todo el que llegue con dólares. Ellos lo van a recibir porque el 20 de junio, el 20 de junio, señores, 10 días. Hoy estamos a 10, el 20 de junio se acabó. No se puede depositar un dólar más en un banco o en una compañía financiera. Llámese en la década, no se va a poder depositar un dólar más o que el régimen no lo acepta. ¿Por qué? Porque como me tienen bloqueado, pues yo no lo puedo usar. Entonces, como no lo puedo usar, no me puedo comprometer contigo a recibirlo. Esa es la salida que ellos le dan, pero que se va a poder seguir circulando. Ellos no están prohibiendo el dólar. Se recuerdan que nosotros hemos denunciado, hemos previsto que con la inflación se iba a seguir disparando el precio del dólar. Ellos no tenían cómo controlarlo, que ya estaban poniendo las tarjetas que ya había imposibilitado o habían dicho por resolución también del Banco Central de que no se podía recibir dólares por las compañías privadas o por los negocios privados, ni por las empresas estatales, que no se podía con MLC, que no se podía con dólar y que lo que se tenía que hacer era en pesos cubanos, que cuando tú querías divisas, tú tenías que ir al banco, comprar el dólar y con el dólar comprar el MLC o tener MLC para poder importar. Eso es lo que eso son las resoluciones que ellos han ido tirando para después tirar esta verdad. Pero dicen también que es una medida temporal. No sé qué dijo, pero miente. Ahora vienen las conclusiones sobre lo que yo creo que ellos están haciendo. Primero, ¿y qué pasa con los dólares que ellos tienen en el banco? Si no tienen a quién mandárselo, porque en vez de dar diez días para que todo el que tenga dólares va y lo deposite. No le dicen a todos que tienen dólares vengan a recibirlo, que yo se lo voy a dar porque no tengo donde mandarlo. ¿Por qué crear este caos de que el dólar no va a servir para nada dentro del país cuando es todo lo contrario? Es la única moneda que tiene respaldo o independencia del euro y las otras divisas. Estoy hablando de las que hay en venta, de las más corrientes que circulan. ¿Por qué quitarle el valor al dólar? ¿Por qué crear esta estampida que en diez días todo el que tenga dólar que se deje manipular, va a salir corriendo a depositar el dólar, a regalárselo a ellos? Porque ya ellos dicen que no tienen a quién mandárselo. ¿Qué van a hacer con los dólares que se reciban? Que van a ser millones de dólares. Hay gente hoy ya pensando que mañana tiene que ir temprano a cinco a la mañana para depositar sus dólares porque lo va a perder, porque ya no va a valer, porque es el caos que crea la televisión nacional con la mesa redonda. Si ya no va a valer el dólar, pues ven, dámelo a mí, yo te lo cuido. Pero si tú me acabas de decir que no tienes a quién dárselo, ¿Qué vas a hacer con los dólares que tú se lo quites, ladrón? ¿Dónde lo vas a meter? Si ningún banco te lo acepta y tú no puedes comprar directamente como régimen. Pero no es solo eso. Ya hemos dicho que lo único que paraba o algo que podía frenar la inflación, verdad, como se disparó el valor del dólar, lo que podía frenarlo era que ellos lo penalizaran. Para entonces, como siempre, la herramienta que tienen de reprimir. Pues no, ellos dicen yo no estoy penalizando, pero no te lo voy a aceptar más. Si tú haces negocio en dólares, aquí no venga. Si tú vienes de los Estados Unidos, no en tres dólares. Unos días atrás anunciaron una tarjeta para que si tú vas en dólares, la compra. Ya no quiero ni esos dólares. A mí tú me lo manda en remesa. Sí, en remesa si te lo cojo. Porque esto no tiene nada que ver con recarga. Esto no tiene nada que ver con cripto pagos. Ella tiene una plataforma para que tú en cripto moneda mande remesa. ¿Verdad? Esto no tiene nada que ver con la remesa que tú traigas por un tercer país en otra moneda que no sea dólar. Entonces, ¿qué están haciendo? Retirando el dólar de la circulación. Ellos están retirando el efectivo en dólar de la circulación en Cuba. ¿Por qué? Porque le temen, porque el cubano que tenga dólar tiene libertad. Se puede ir y llegar a cualquier país y comprar lo que sea. El cubano que no tenga dólar, que tenga MLC o tenga chapita, o tenga CUC o tenga el invento de ellos, el peso cubano que sea. Siempre tiene que ir al banco a ver si le mandan para algún lugar para ellos llegar. Ya te controlaron la emigración, ya te controlaron tu dinero, ya te cerraron. Yo le pongo un ejemplo. Embaradero, un ejemplo ahora para que el que viene matando a Embaradero vaya y lo compruebe. Primero, el aparte y regresó. ¿Por qué el aparte y regresó? Bueno, Embaradero cae 59. Primera vayan a los Beatles, un barca de ahí. Perfecto. 59, la 59. Primera Embaradero tú vas primero. Si eres cubano, no puede entrar porque hay restricciones por la. Los cubanos no pueden. Estamos bajo unas medidas sanitarias que los cubanos no pueden. Esas mismas restricciones no importa si tú eres ruso o si tú eres cubano americano. No, no, tú no traes. Tú estás bien, tú eres sano. Quizá no son los los que viven aquí. Los cubanos, igual que nosotros somos. Cubanos, soltón, no valen nada, eso es tan grande y que no entre eso. Tienen que llevarse la comida para llevar, pedir y que se la lleven a la casa. Pero entrar aquí, si es tanto una mesa, no puede. ¿Y qué pasa? Tú compras en dólar, te devuelven en pesos cubanos. Ejemplo, pagarte una cerveza, dos cervezas con 20 dólares. La cerveza vale 5, 2 dólares. 12 veces son 4 dólares. Te devolvieron los 6 dólares en pesos cubanos 25. Ponte 150 pesos cubanos cuando regresaste con los 150 pesos te dicen no aquí nada más cogemos dólar. Pero parece el puerto que tú me dices. No, 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 yo no sé qué puerto yo te di, pero aquí nada más cogemos dólar. No cogemos peso cubano. Eso está pasando hoy en los negocios, porque por resolución ellos impidieron que se pudiera comprar en esos lugares que no solo podían aceptar dólar, no podían comprar el peso cubano. Ok, entonces si eso está pasando ahí, ¿Qué va a pasar a partir de ahora en Cuba con el que no tiene familia, con el que saca corriendo y le entregue al régimen, le regale sus dólares que tenga guardado bajo un colchón? Bueno, ¿qué va a pasar con él para obtener el MLC, para ir a una tienda? ¿Cómo lo tiene? Si el MLC no se compra en pesos cubanos y si yo no tengo familia afuera para que me manden, si un militante partido de 30 años, un oficial retirado del ejército, una gente que vive con una chequera, ¿cómo va a comprar a la tienda en MLC? Que es donde único hay algo que tú puedas conseguir para comer. Lo que hay en las tiendas, al precio que haya, que compre el que puede y el otro, que se sápese como puede. ¿Cómo lo hace? Si no lo puedes comprar, solamente se compra el MLC en dólar o fuera o dentro. Ahora te quitan dentro solamente para los que tengan familiares, el que trabaja, el vanguardia nacional, el que fue a la zafra, el militar, el coronel, el general, bueno, general que no está enchufado, el coronel general que no está enchufado, que está enchufado, va a buscar su tarjeta y le van a resolver su problema. Pero y el que no? Entonces, con esta medida, lo único que ellos pretenden es primero recoger todo el dólar que esté en la calle por el pánico. ¿Qué va a pasar? En estos próximos diez días el dólar se va a disparar todavía más, porque el que tenga dólar no va a ir corriendo a depositar. Lo que tenga, lo va a decir, lo tengo 80, lo tengo a 100, porque el que tenga peso cubano pensando que para tener una divisa en un banco, o sea, le va a entregar su alma al diablo entregándole la moneda que es dura, que es dólar y es que no, el que sabe que va a viajar, el que sabe que tiene que salir a comprar, también necesita dólar ahora mismo, porque después del 21 va a ser todavía más caro. El dólar va a ser más caro en Cuba que la droga. Recuerde que se lo estoy diciendo, porque si ya no se va a poder depositar en ningún lugar, ya ellos acaban de fracturar esa interrelación donde a veces converge el mercado informal con el mercado formal, donde converge en los bancos. Ellos acaban de divorciar de lo que vive la economía cubana, que es del mercado informal. La gente come en Cuba por lo que se vende por la izquierda, por lo que se roban los hoteles, por lo que se roban las tiendas, por lo que trae de afuera y lo revende. Es por eso que la gente todavía subsiste, no por lo que está en la tienda, no por lo que va a la bodega, ni por la libreta, mucho menos. Es por lo que se vende por la izquierda. Si lo que se vende por la izquierda mayormente se hace en dólares o tiene un gran componente en dólares porque la moneda fuerte y todo el mundo salió a buscarlo porque quiere tener dólar, porque se quiere ir, porque se quiere escapar, porque quiere aprovisionarse para si pasa una crisis. La que vale es el dólar. Hay un cambio en Cuba. Tú puedes sacar 10 millones de pesos cubanos. Usted se lo va a comer con papa. Usted puede sacar una tarjetita en MLC con 20 millones. Usted no tiene nada. El que tenga dólares es el que va a tener dinero, porque el que vale es el dólar, porque todas esas medidas desde enero que entró el presidente Biden no se ha tomado una más. ¿Por qué cinco meses después hacerlo? Le voy a decir porque están presionando al gobierno de los Estados Unidos. Tomando como rehén, como siempre, al cubano pobre, al que no tiene dinero, al que tiene un familiar fuera. ¿Y por qué lo están presionando? Porque le van a decir las personas no tienen en Cuba porque por tus medidas o por las medidas. Escuchen una política, esto es una jugada política por las medidas de tu contrincante, por las medidas del republicano, del cubano está ahogado, porque ya ellos han encargado de meter en la mente de todos de que Reimer no le perjudica el embargo. El embargo le perjudica al pueblo dicho por ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora esto ejerce una presión sobre el gobierno del presidente Biden de que algo que él puede cambiar, que no tiene ningún compromiso porque no fue su administración la que lo hizo, que además es su promesa de campaña, acaba de hacerlo. Quítame las medidas del tronco que vas a matar tú, por no quitar las medidas, vas a matar al pueblo de Cuba. No lo va a matar el régimen que lleva 62 años chupando sangre. No es el gobierno de los Estados Unidos que no acaba de quitar esas medidas tan tan asesinas que extraterritoriales y todo ese llantén. Entonces es un mensaje inmediato de chantaje al presidente Biden. Lo otro que acaban de hacer es evitar que las personas que son leales a ellos tengan acceso al dólar. Ahí verán cómo esa gente resuelve. No lo sé. No sé cómo un obrero que no que no tiene familia afuera va a poder comprar en una tienda. O sea, ellos continuamente traicionan a sus propios seguidores, a los más fieles, a los que se pelearon por la familia afuera, a los que no quieren trabajar donde hay dólares porque hay corrupción, a los que no roban, a los que no hacen nada por la izquierda o los que dicen que ellos no hacen, pero su familiar lo hace. Porque en Cuba no creo que hay alguien que pueda vivir de un salario. Pues eso también lo hicieron. Entonces con estas medidas lo primero es que no nos engañen, que ellos se están cubriendo con esta medida por el efecto de las medidas del presidente Trump. No es así. Ellos están sacando el dinero de la calle, evitando o tratando de evitar con esto que el dólar, porque ya la economía está dolarizada, que el dólar sea quien finalmente impere y que nadie quiera hacer negocio si no es con dólar y que el dólar siga subiendo el precio y que el dólar le dé un golpe de Estado al régimen. Le temen al dólar y el auge que ha tenido el dólar dentro de la economía cubana. Pues muy sencillo, lo sacamos de circulación. Ellos acaban de neutralizar el enemigo económico más fuerte que tiene el régimen ahora, que es la inflación provocada por el aumento de precios del dólar. Entonces, ¿qué creo yo que va a ser el cubano? Al menos el cubano pillo. El que lleva 60 años, dos o tres generaciones evadiendo todo esto, que es el que tiene dinero en Cuba, mucha gente con dinero. ¿Qué va a hacer? No va a llevar ningún dólar. El cubano pillo le va a cambiar los dólares a todo el que tenga miedo. Le va a decir al banco, no, dámelo a mí y se va a quedar con los dólares y va a seguir funcionando el dólar y va a subir más aún de precio. Ahora sí se va a disparar más aún, porque es que esta gente son enfermos a pagarle el fuego con gasolina. Es que no saben hacer otra cosa. Ahora sí se va a disparar el dólar, pero aún más, porque va a ser la moneda prohibida, pero va a ser la moneda que vale. Y la gente va a entrar y va a tener dólar cuando entre y va a entrar con sus dólares efectivos, va a cambiar el dólar y va a pagar el dólar. Ya ni lo va a cambiar en peso cubano, porque va a haber tanta necesidad de dólar para todo el que quiere viajar, para todo el que quieren cargar cosas, porque como tú le pagas a uno que te trajo un split en que tú le vas a pagar el peso cubano. Si tú el peso cubano no compra, no compra MLC, como el tipo va a volver a convertir en una divisa para volver a salir y comprar split, no tiene como paga en dólar. Si no, no te vende split. Esta gente es que ellos no conocen cómo funciona el mercado cubano. Es real, no el invento de Murillo haciendo tablita y engañando a la gente. No, el mercado real cubano funciona en dólares, funciona en divisa. Se va a meter el euro si va a haber gente que va a decir como ellos están dando este golpe al dólar, porque es un golpe al gobierno de los Estados Unidos. Yo te voy a no te voy a prohibir, pero yo te voy a cancelar la circulación del dólar porque no lo van a poder meter en el banco. Como si la gente en Cuba quisiera meter su dinero en el banco. La mayoría de la gente que tiene dólares no quiere que el banco sepa que tiene dólares, que ella tiene dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? El dólar se va a disparar más. El dólar va a ser todavía más preferencia del cubano y ya todo el mundo lo sabe. La preferencia y la escasez que hace más preferencia, más escasez. Se dispara el precio, porque el valor es subjetivo. Ya eso está aquí. Ya todo el que nos ve sabe que es así. Te voy a decir algo que en Cuba hace mucho tiempo se hace y porque si se sustentan las medidas del embargo de monitorear todas las transferencias en dólares fuera de Cuba o de Cuba para un tercer país a través de corresponsales. Les voy a decir muy sencillo. ¿Quién le dice al departamento del Tesoro en su lucha contra el lavado activo y contra el patrocinio de el narcotráfico que a Cuba no llegan avionetas privadas llenas de dólares en efectivo de países que tienen narco gobierno o que tienen carteles, por ejemplo, como Venezuela y que Cuba recibe eso en su banco y después a través de un tercer país con un banco corresponsal blanquea ese dinero y lo pone en Suiza? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que en Cuba no llega un avión lleno de pales, lleno de dinero en efectivo y lo que tienen que hacer nada más es recibirlo en un banco y después una transferencia? Porque estoy bloqueado, porque tengo que hacerlo contigo. Muchas gracias y porque a ti no te puede coger el embargo porque tú estás fuera de Estados Unidos. ¿Quién dice que no? Bueno, ellos no le pueden decir a sus socios de lavado de dinero que no lo pueden seguir haciendo porque se exponen. Pues ahora le dicen a sus socios, espérate que tengo problemas en el embargo. No puedo sacar todos estos dólares. Así que no me mande más a ver por dónde tú vas a lavar. A que ustedes vean cómo es que funciona la narco dictadura. Ellos también tienen compromisos que no es así tan fácil de decir no lo hago más. Porque ustedes saben que con la mafia, con el narcotráfico no es tan sencillo como que no lo hago más. O sea, esta es otra forma de ellos justificarse por el calentón que tienen internacionalmente, por el monitoreo que hay de las cuentas y de las transferencias, porque se sabe que es muy posible. Se sabe que se hace, pero es muy difícil de probar, porque aunque se tenga información de que se hace, aunque se tenga testimonio que se hace, como se viene de un país que tú no tienes como entrarle, que tú no tienes como auditarlo, que tú no tienes como ver las trazas de las transferencias porque tú no sabes, porque Cuba no se abre, porque no le interesa abrirse para poder hacer, entre otras cosas, ese lavado de dinero. Pues ahora ellos, como no le pueden decir a la mafia, que no lo siguen recibiendo el dinero efectivo. Espérate, tengo problemas, tengo mucho dólar y no sé cómo sacarlo, pero voy a aprovechar y voy a sacar el que está en la calle. Pues es eso lo que acaba de hacer el régimen, señores. Y ahora le voy a decir lo peor y en el que estoy seguro que todos caímos o la mayoría. Escuche, vi un comentario que decía que el que generaliza tiende a equivocarse. Está genial. La mayoría, no todos, la mayoría. Y le voy a decir que fue así. Disculpen la expresión. Pendejamente lo tiraron de primero antes de soltar esta bomba, que es la que va a poner a correr a todo el mundo. Y le voy a decir cuál fue. Comienza el ensayo clínico. De la candidata a vacunar fase 1 y 2. Soberana. En la población pedriática. Ustedes saben qué significa? A los niños de Cuba los van a coger de conejillo de India, esos asesinos. Y si ustedes pensaban que yo estaba molesto por esa estrategia financiera para ver cómo se sabe, cómo neutraliza, eso es lo más común que nosotros analizamos. Por lo que yo estoy molesto es por ese crimen de ese régimen donde no se saben cuántos datos, no se saben los datos exactos de cuántos niños pueden morir por reacciones de esas vacunas en el mundo entero. Para tú hacer un ensayo clínico, tú tienes que decirlo, llegan los voluntarios, firma, se hace todo un protocolo con equis cantidad de la población. Y cuando eso pasa, entonces que tú sales a vacunar, porque en Cuba no hay una vacuna para los que están vendiendo vacunas que me interesa. Que hasta en la Z, increíble, la Z 101, 111, una de las estaciones más famosas de la República Dominicana que se esté diciendo esta mañana, que se está diciendo que se estuvo diciendo esta mañana, que porque en República Dominicana no compra la vacuna cubana. En Cuba no hay vacuna. Den den ya de ser cómplice del régimen o el o la embajada cubana le dio dinero a esos periodistas. En Cuba no hay vacuna. Es un candidato vacunar a uno no ha terminado el protocolo para hacer vacuna y Cuba como fascista, como criminal, con quien va a probar eso es con la gran noticia que llegó la vacuna para los niños y los padres sin información, temerosos, confiados, ingenuos, le van a entregar a sus niños a hacer este laboratorio de la muerte, porque no tiene otro nombre. Entonces, si tú no llevas a tu niño a vacunar, tienes problemas. Tú no quieres a tu hijo. Si se muere por tu culpa, tú eres un contrarrevolucionario, pero si lo llevas a vacunar, estás dando a tu niño. Como conejillo de India para un ensayo clínico, para después ellos vender esas vacunas y quedarse con el dinero. Nosotros tenemos ejemplos de opositores que ya están atrincherados. Dice a mí a mí hay que matarme para que para que me vacune a mis hijos. Ya no solo que te lo adoctrinan, que tienen que decir, seremos como el Che, que tienen que decir que son revolucionarios, que tienen que ir a tirar una flor a Camilo cuando lo mataron ellos mismos. No, no, no solo eso, sino que también ahora van a ser conejillos de India. Van a ser material de laboratorio del régimen para que con los que queden vivos, para que para que como ellos van a inflar todas esas estadísticas, pues con eso comprobar y decirle al mundo estamos estamos ya tranquilos. No pasa nada, ya pasó de ser un candidato a ser una vacuna. Empresario, luchador, vignero, bolitero, bodeguero, cantinero, mensajero, maletero, mula, botero. Toda esa gente buena de Cuba que no son malos, que no son delincuentes. No regales tu dólar. El régimen acaba de decirte a qué le tiene miedo. Quédense con los dólares cubanos, no se lo regalen al régimen. El dólar funciona en el mundo entero. Lo que te van a dar una tarjetita que dice que tiene dinero solo funciona en la en la en la tienda MLC. Lo que te van a dar un billetico que dice que vale algo. Solo funciona en la bodega. Lo que te van a dar un recibito que dice que tu dinero está ahí. Tu dinero no va a durar ahí un día. Lo está recogiendo en camión y se lo están llevando para donde ellos quieren, porque ellos sí quieren dólar. Ellos no tienen problema con tener dólares. Ellos sí quieren, todos ellos saben dónde esconderlo. Ellos saben dónde meterlo, saben dónde lavarlo. No te dejes engañar. Queremos los de fuera. Queremos los que trabajamos tan duro para alentar las cosas. Ver esos bancos vacíos. Esa va a ser tu protesta. Tienes miedo a salir a la calle? No le des tu dólar. Cuál de las balas? Que estamos en guerra. No le des tu dólar. Te están diciendo que le tienes miedo a tu dólar. No se lo regales. No dejes que te desarmes. Cuando te tengan desarmado sin un dólar, ahí es que va a venir la represión. Ahí es que va a venir a vender lo que le dé la gana a ellos, el precio que le dé la gana. Porque ya te quitó el arma. Ya te quitó las balas. ¿A dónde vas a coger? ¿Cómo vas a sobrevivir sin dólares? Hoy, para el cubano, el dólar es la libertad. No la regales. Ya que no tienes la libertad cívica, ya que no tienes la libertad social, ya que no tienes la libertad empresarial, la libertad financiera es el que tiene dólares. Sea 10 dólares, sea 20 dólares, sea un millón de dólares. Lo que tengas en dólares, no lo regales. Te lo dice uno que estuvo ahí contigo y también tuvo dólares abajo al colchón y no lo regaló. No lo hagas tú, te vas a arrepentir.